Música Y acaba la vida, todas son luces y sombras La infancia es solo un instante y ya no llega la hora Música Cuando ven los sueños, el viejo no se basa Se nos acaban los sueños, la eternidad nos atrapa Música Música Adalentando el ruedo, las aguas son de los fríos Las estrellas son del cielo, la luna y el sol los míos Música 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 Vení ya a estar conmigo Para los recuerdos y al tiempo de ir atrás por aquí Música 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 Al fin y al cabo en la vida, todas son luces y sombras Los amores, valería y el infiel corazón no se llora Música 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 Al fin y al cabo en la vida, todas son luces y sombras Las alegrías, lo dulce y muy amarga es la sombra Música 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 Al fin y al cabo en la vida, todas son luces y sombras Música 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 Muchas gracias hermanos Muchas gracias por ese tema A usted, a usted, a usted Muchas gracias